Y este fin de semana continuaron los cierres viales en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Este fin de semana continuaron los cierres viales en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Cabe recordar que la medida se adopta a partir del decreto emitido por las autoridades del Estado de Veracruz con el propósito de disminuir la movilidad en el marco de la tercera ola de COVID-19 y con ello los riesgos de contagios por coronavirus. De acuerdo con la disposición estatal, los cierres viales están programados hasta el día 16 de agosto. En el municipio de Boca del Río se cerró el boulevard Vicente Fox, además de los cruces de las calles Zamora y Juárez que conducen hacia el centro de la ciudad. En la ciudad de Veracruz los cierres viales fueron implementados en calles y avenidas que conducen hacia las zonas de mercados y primer cuadro del puerto. Los cierres viales fueron implementados por autoridades de tránsito del Estado y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Ramón Pacheco Cabrera, camarógrafo José Luis Rogel Montalvo, Noticieros Televisa.